El pasado mes de octubre se inauguraba en Madrid una exposición antológica dedicada a Julio Romero de Torres. Aunque ya se preveía un éxito de público, la respuesta ha sido espectacular. Más de 70.000 personas han pasado ya por la muestra y los organizadores creen que cuando se clausure, el próximo 31 de diciembre, la cifra de asistencia superará el número mágico de 100.000 visitantes. Esta exposición ha provocado un debate en torno a Romero de Torres, uno de los fenómenos populares más interesantes del arte andaluz. La obra del pintor cordobés se ve bajo una nueva perspectiva 63 años después de su muerte. Mientras se negocia que al menos parte de la exposición pueda presentarse en Andalucía a principios del año que viene, en el siguiente reportaje le invitamos a acercarse con nosotros a una de las leyendas andaluzas del siglo XX. Pocos artistas están tan presentes en la memoria popular como Julio Romero de Torres. De su figura y de sus cuadros se ha nutrido la copla, la publicidad y la tradición creando toda una simbología con aires de mito. Sus pinturas reflejan para muchos una esencia andaluza representada en esa mujer, entre misteriosa y excitante, que siempre fue su inspiración. El tiempo ha cubierto a Romero de Torres con una leyenda de pasión y fatalidad que ahora, con la distancia que dan los años, empieza a verse alejada de la personalidad real de su protagonista. Esta plaza renacentista, una de las más hermosas de Córdoba, fue la cuna de Julio Romero de Torres. La figura de la fuente da nombre a la Plaza del Potro y aquí vio la luz del pintor en noviembre de 1874, en un cuarto abierto a un patio de naranja. En esta casa vivió toda su vida y en ella aprendió también a amar la pintura. Su padre dirigía la Escuela de Bellas Artes de la ciudad, cita en lo que hoy es el Museo Julio Romero de Torres. Tras unos inicios un tanto vacilantes, Julio encontró su estilo hacia 1908 con este cuadro, la musa gitana, tras un viaje a Italia. Fascinado por la pintura renacentista, empezó a trabajar sobre el tema que le haría famoso, la mujer andaluza. La mujer en Julio Romero de Torres tiene un carácter simbólico, es decir, la mujer muchas veces, más que la mujer en sí, es un paisaje, es decir, es un retrato psicológico. Hay mucho de paisaje del alma, hay mucho de psicología, hay mucho de mirada interior, eso sí, con rostro femenino. Es posible porque hay una melancolía profunda muchas veces en el rostro de las mujeres, que muchas veces, por lo menos yo pienso, que puede ser hasta un reflejo de su propia psicología, de su propia melancolía. El pintor viaja a Madrid, se relaciona con círculos intelectuales, traba una gran amistad con Valle Inclán y comienza a ser conocido. Reafirma sus ideas políticas liberales, enfrentadas al fascismo, que más tarde le ensalzaría durante el régimen de Franco. En poco tiempo se convierte en una de las figuras más populares de su época. En ese sentido se consideraba a Romero de Torres un pintor fundamentalmente popular, que había sabido enraizar en la pintura ciertos sentimientos permanentes en el espíritu de lo español y concretamente de lo andaluz. Pero en nuestros días realmente tenemos que decir que la figura de Romero de Torres es una de las figuras con más personalidad, con más originalidad dentro del ambiente de la pintura española de principios de siglo. Vemos que vivió hasta 1930. Pintó durante 40 años, puesto que murió a los 56, y fue un artista de una capacidad interpretativa muy personal. Nadie se parece a él, no dejó ningún discípulo por otra parte. Y esa forma de entender el arte, con esa forma de narrar, de contar esas historias que siempre entran en la entraña de lo popular, es prácticamente único en su palo. A partir de 1910, Romero de Torres realiza sus obras más importantes. El retablo del amor le abre un camino lleno de simbologías y raíces populares que seguiría toda su vida. Sus figuras femeninas son cada vez más sensuales y al mismo tiempo más misteriosas y distantes. Es la mujer casta y a la vez la hembra lujuriosa que arrastra al hombre a la perdición. El impacto de sus obras empieza a forjar leyenda. Él creó una pintura que, aparte de ser sentida por sí mismo, estaba destinada al consumo de una burguesía de la época. Una burguesía que tenía una moral de doble filo. Por una parte, de puertas adentro de casa, una moral puritana, restringida, muy sujeta a normas y principios basados en la religiosidad. Y luego, por otra parte, de puertas hacia afuera, ese mismo hombre que era un honesto padre de familia y al mismo tiempo el hombre que tenía una querida, sobre todo a nada que tuviese un poco de dinero. Esa doble moral de la burguesía, que era restringida para la familia y liberal hacia afuera, en ese mundo de la liberalidad hacia lo exterior encaja perfectamente a Romero de Torres. Pero las inquietudes del pintor se centraban en su mundo interior. Todos los días paseaba por las calles cordobesas con su capa y su sombrero a solas, visitando las tabernas y los barrios más humildes. La realidad no se corresponde con su imagen de conquistador y juerguista. Una imagen que ha quedado atrapada en la memoria popular. Julio Romero de Torres, y así lo describen algunos de sus amigos, era un hombre hasta cierto punto, desde el punto de vista humano, distante, serio, y que duda cabe, y ahí está su propia pintura, dado, digamos, a cierto estado de ánimo propenso a la melancolía. Por lo tanto, no es esa especie de crápula juerguista que un poco nos han querido hacer ver. Más de 30 modelos posaron para él, pero una era su favorita, María Teresa López. Argentina de nacimiento, María Teresa llegó a Córdoba a los 7 años y a los 8 empezó a posar para el pintor. Tres pesetas al día era el salario de esta mujer, que a través de ese cuadro titulado La Chiquita Piconera, se convirtió en el prototipo de la mujer andaluza. De gusto casi en un día se lo hacía, sí. ¿En un día solamente se lo hacía? Sí, sí, sí. Como es que no paraba, se ponía a pintar y perdía la noción del tiempo. Y luego, como no me tenía casi que mirar, me tenía tan en la mente, que yo me ponía un lienzo y decía, siéntate niña. Me sentaba y siempre me parecía bien la postura. María Teresa ha dado su imagen no solo a La Chiquita Piconera, sino también a otros 30 cuadros y hasta los billetes de 100 pesetas. Pero pese a ese frecuente contacto, ella afirma que nunca conoció bien al pintor. Hablar nunca, ni reír, no, ese hombre era un cordobés como antes eran los cordobeses, muy serios. Y siempre, en Córdoba ha sido la gente muy seria. Y lo dice el refrán. Dicen que señores de Córdoba, señoritos de Sevilla y hombres de Málaga. La vida familiar de Romero de Torres se vio afectada por ese carácter introvertido del pintor. Pese a tener tres hijos, el tema de la maternidad está ausente de su obra, tan centrada en lo femenino, y nunca retrató a su esposa. Yo no estaba delante cuando ha pasado eso, pero todo el mundo, el libro y todo lo he leído yo, que tenía más carácter. Yo nunca lo he visto reír, ni con la familia, ni con nadie, porque allí no hablaba nadie. Entraban y salían silenciosos, como en un convento de clausura. El mundo del artista era un mundo interior e idealizado, sin reflejo de la realidad cotidiana. Es esta fuerza simbólica, más que la calidad de su pintura, lo que justifica el puesto que ocupa Romero de Torres. Hablando en términos artísticos muy firmes, hay que conocer que no es un grandísimo artista. Es un artista que tenía oficio y que, por otra parte, tenía unas limitaciones, por ejemplo, en el dibujo no es un espléndido dibujante. Colorista tampoco es un exquisito colorista, pero, sin embargo, las fórmulas que emplea de dibujo, de color, junto con los modelos que utiliza, tienen una personalidad muy atractiva. Es decir, nadie como él para pintar lo que se ha llamado el tópico de la mujer morena. Es ese tópico el que ya en vida de Romero de Torres caló en la cultura popular. La copla, el espíritu del pueblo de la época, dedicó más de diez canciones al pintor. María Castro es la nuera de Nicolás Miguel Callejón y recuerda cómo su suegro escribió con música de Quiroga una de las coplas más famosas que se han dedicado al pintor. Y eran íntimos amigos de Julio Romero de Torres, estaban siempre muy unidos. Entonces, allí conoció a la chiquita piconera y, como lo difundían tanto y lo quería tanto, pues, entonces él escribió esa canción que dice a Cismo y se la escribió a la Piqué, que se titula... Mi chiquita piconera, mi piconera chiquita, con esta cara de fea que a mí el sentido me quita. Mi chiquita, te estoy pintando, pintando, al laito del bracero, y a la vez me voy quemando, por lo mucho que te quiero. El 10 de mayo de 1930, Julio Romero de Torres murió en la misma casa cordobesa donde había nacido. El pintor contaba 56 años y estaba en plena madurez creadora. Cuando falleció, retrataba a María Teresa López, vestida de monja. Él tenía el caballete a los pies de la cama, ¿no? Entonces yo venía como siempre, a mediodía, llegaba yo, porque siguió pintando, estando malo, pero siguió pintando. Y estaba mejorcito, se levantaba y yo allí posando, a los pies de la cama con el caballete, y pintaba, que se ponía peor, se acostaba yo fuera, sentaba allí un poquito a ver, y así fue. Que duró unos cinco días nada más. Que fui un día, por la mañana a la hora de siempre, ¿no? Y me encontré que se había muerto aquella noche. Fue una persona que se quemó como una pavesa, es decir, vitalmente, ¿no? Él muere de una complicación pulmonar, hay una complicación hepática, en eso puede que haya influido, no el que bebiera mucho, sino el que hay personas que a lo mejor bebiendo poco les afecta tremendamente. Es decir, lógicamente en este sentido no se puede hablar de un Julio Romero como pintor bohemio y alcoholizado. Es decir, esto sería entrar en el estereotipo y en ese tipo que precisamente yo creo que no se debe seguir manteniendo. Y luego muere también de toda una complicación amplia, se habla también de alguna enfermedad venérea, pero esto no está confirmado. Lo que sí es cierto es que hay un mal generalizado de tipo pulmonar y de tipo hepático, esto está claro. El entierro del pintor fue toda una expresión de dolor colectivo. Miles de personas siguieron el féretro desde la plaza del Potro hasta el cementerio. Allí estaban, desde el pueblo y la burguesía de Córdoba, hasta los intelectuales de la época, pasando por representantes del gobierno de la república y de todos los partidos políticos. Con su muerte prematura, Julio Romero de Torres entraba definitivamente en la leyenda. Una leyenda creada con mujeres inquietantes y morenas que ha terminado por fundirse en la memoria popular de la cultura andaluza. Y mata a tu profundo, tu tristeza, que vive Julio Romero. Y duerme Julio Romero, no, yo le quiero a esa herida, que está velando a su sueño, su chiquita, pico grana de igual. ¡Bien bien, salys死ito! Y me dénme fuerte, si fíjense yixa, Rafael. Dime porque caminito se los lleva ahí, para no volver. ¡Gracias!